Bienvenido a Televisión Azteca, Toni Balarri. ¡Que separe! 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 No, no, ya, ya, ya. 50 años de trayectoria, Toni. Bienvenido a todo el show. Gracias, mi vida. Y nosotros contigo. Yo estoy muy contento de estar acá. Muy bien. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Pero para qué? Porque la otra vez le pusieron una serpiente encima. ¿Ya sabes para qué estás listo? Le pusieron una pitón encima. Estamos listos para preguntarte qué piensas de... Es muy sencillo. Tú tienes aquí unos emojis que son enamorado, contento, popó, con mucho gusto y enojado. Te vamos a decir un tema y tú nos vas a contestar. Para ti, ¿cómo contestarías con estos emojis? Son temas relacionados con tu vida y con la gente que conoces. Con mi vida. Con lo que te ha pasado. De todo. ¿Estás listo? ¡Venga, venga! ¿Qué piensas de Veracruz? ¿Qué emoji le pones? Veracruz, Veracruz. ¿Es ese? Este. Porque amo a mi tierra. Es maravillosa, es sensacional. Somos gente muy abierta, muy loca, muy divertida. Sí. Nos enamoramos muy fácil. ¿Es en serio? Sí. Como no, los garochos. Sí, garochos. La segunda. Muy alegres. La segunda. Jorge Ortiz de Pinedo. ¿Qué emoji le pones? ¿Se pueden repetir? Ah, ok, ok, ok. Muchas oportunidades. Me fue muy bien con él. Siempre tuve, este... Bueno, tuvimos nuestros... Nuestros que veres. Nuestros que veres. Trabajaste con él. Sí, trabajé. Muchos años, ¿no? Cándido Pérez, muchísimos años. Sí, una vez me encontró ahí para grabar un programa y me dijo, ¿tú qué haces aquí? Le dije, voy a grabar. Y me dijo, uy, estamos progresando. Ay, Dios. A ver, tenemos el siguiente. Proyectos. Venga, proyectos. Ese soy yo. ¿Proyectos? Ajá. Ese soy yo. ¿Qué emoji le pones? ¿Qué emoji? Emoji, ¿eh? Eh, ok. Claro, porque tengo muchos proyectos. Estoy haciendo una gira de... Por cierto, lo quiero decir aquí como primera vez. Con Merenglas. Ay, los amo. Merenglas y yo, sí. Ellos celebrando 25 años de carrera, yo 50. No, pues ya les llevas la ventaja. Bueno, yo se les doblo. ¡Salud a Ramón! ¡Salud a Ramón! Con respeto, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 claro. La jaula de la risa. ¡Ah! ¡Ah! La jaula de la risa. ¡Vamos! Es un programa que tengo maravilloso, donde hago entrevistas a muchas artistas, pero las entrevistas divertidas también. Es en YouTube. En YouTube. En YouTube. Lo tengo en internet ahora. Y estamos luchando porque entre en una televisora grande. Ay, mi amor. Estamos en Tratos y este... ¿Qué pasa? Ahí estoy nervioso. Te emocionas, porque 50 años. ¿Cuántas trayectorias no te hagas? Sí, muchísimos proyectos. ¿Cuántas anécdotas? Perdón, trayectorias. Sí, muchas anécdotas y mucha trayectoria. Y muy, bueno, muchas cosas, muchos programas que propuse en muchos lados que nunca se han hecho. Y dije, bueno, me voy a producir, voy a poner mi canal de televisión, puse una televisora y entonces estoy en Grupo CBC. Genial. Siguiente emoji. El stand-up. ¿Qué opinas del stand-up aquí en México? De cara le pones. Ay, 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 ay. Mi popó no ha salido, ¿eh? Está marajeando mucho. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Sin miedo. Sin miedo, venga. Del stand-up en México. Sí, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Mira, el stand-up es maravilloso. No es nuevo. Todo el mundo dice, ay, sí, acaban de inventarlo. Acaba de empezar. Por favor, Cantinflas lo hacía, muchísima gente lo hacía en esa época. Tiene añísimos el stand-up. Y ahora según esto es nuevo y los chavos, es que es nuevo, lo trajimos de Estados Unidos. No es cierto. Pero ¿no lo hacen bien o sí lo hacen bien? Hay muchos. Alexis de Anda, Sofía, etc. Hay muchos que lo hacen muy bien. Sí. Muy bien, maravilloso. Pero hay un 80% que lo hace con todo respeto. Regular. Bueno, vamos con... Ahí va otro. Sé honesto, ¿eh? Hijo en la torre. Niurka. Qué emoji, qué emoji. ¿Qué cara le pones a Niurka, Marcos? Ay. Que es tu amiga. Sí, es mi amiga, claro. Tú pónganle tu pole, no se va a enojar. No, yo sé que no. Y se enoja que venga acá también. Niurka. A ver, a ver, a ver, ¿qué le pones a Niurka? Toma. Toma esto. ¿Por qué? A ver, cuéntanos de tu relación con Niurka. Uy, nos conocemos hace muchísimos años. Ella era niña. Bueno, ella era muy chavita. De Mérida, Yucatán. Dábamos show juntos. ¡Órale! Ella bailaba, yo hacía chistes. Nos cambiábamos prácticamente en el mismo camerino. Aquellas cosas que veías. No sabes. Me imagino. Ahora se puede ver más, claro. Besos a toda la gente de Mérida, Yucatán. Esta está buena, ¿eh? ¿Qué opinas de los políticos? ¿Qué emoji le pones a los políticos en general? ¿Ya llegó? Sin miedo, venga. ¿Sin miedo? Sí. ¿De todos los políticos? Todos en general. Políticos mexicanos. ¡Lapopo! ¿Por qué? Porque estoy harto, fastidiado, estoy hasta el gorro de tantas promesas, tantas estupideces, tantas tonterías que no cumplen. Que dicen, vamos a hacer, vamos a hacer. Pero a ver, yo estoy, por ejemplo, ahorita los millones y miles de millones de pesos que se están gastando en publicidad para ellos, para convencernos a nosotros, pero con dinero de nosotros. Claro, por supuesto. O sea, mejor que lo repartan, pero adecuadamente para que haya mejores calles, mejores drenaje, mejor educación, mejor seguridad, mejores cosas, ¿no? Y no estar con tarugadas de tanta policía. Y vota por mí, por mí, dije por mí, ¿eh? ¡Hola! ¡Gracias, Tony! ¡Toni, muchas gracias! ¡Que vemos en el medio! Hola, ¿qué tal? Buen viernes para todos. Estamos rumbo a la gran final de Mexicano Universal. El momento de conocer quién se va a Miss Universo representando a México se aproxima. Eso es Detrás de la Corona. Aquí, todo es un show. Y te parece que después de dos meses de encierro, algunas señoritas ya se nos deschavetaron. Como Colima, que aquí entre nos... ¡De muertos! Yo ya no sé si voy o vengo. Que alguien me explique. Por cierto, una que nomás ni hablaba ni abría la boca, guerrero. Pero le quitaron los guaraches y comuí lo de media. Como lo digo, todos los medios me preguntan, ¿lo hiciste con intención? Y yo, la verdad es que no. Fue una respuesta que salió de mi corazón. ¡No! Pero no sabes cómo me sacó una lágrima y cómo me erizó la piel. ¡Ay, Lupita! ¡Ya cállate, cállate, cállate! ¡Que me desesmata! Perdón, ese es de otro canal. Por cierto, ya que hablamos de hilos, se dieron cuenta que en la gala pasada tuvimos unos de oro. Sí, estrella internacional. ¡Risitos de oro! Ay, maestro Chacho Gaitán, no se disculpen, ¡qué vergüenza! Muchachos, lo borran, ¿eh? Lo borran, sí, lo borran. Pero oiga, maestro, ¡qué buen bucle! Este carreta del número 10 amarró, ¡amarró! Por cierto, hablando de gente buena onda como el maestro Chacho Gaitán, aquí detrás de la corona decidimos nombrar a mi simpatía. Para eso, decidimos también consultarle a las expertas. Para mí, la ganadora de mi simpatía en Mexicana Universal 2018 debe de ser Querétaro María José Hernández, porque es una niña súper ocurrente, súper alegre y tiene esa chispa que todo el mundo debería de tener. La chica que debería ganarse el título de mi simpatía definitivamente es Querétaro Majo. Es la chica que siempre tiene la sonrisa en la cara, en cualquier situación, te saca una sonrisa. Ella definitivamente se saca ese título. Y sí, por primera vez estamos de acuerdo. Para el detrás de la corona, mi simpatía es... ¡Querétaro! ¡Bravo! Pero bueno, ya, lo que nos importa es el próximo domingo la gran final de Mexicana Universal. ¿Quién se va a Miss Universo? Allá atrás dicen que Tabasco. Yo más bien pienso que podría ser Jalisco o Colima. ¿Usted quién cree que será la gran ganadora? Nos vemos el próximo domingo en la gran final de Mexicana Universal. Esto es detrás de la corona. Solo nos queda una. Aquí todo sigue siendo un show. Ya, ya vámonos. Gracias, chicos. Yo quería hacer una cobertura de Mexicana Universal con su trabajo siempre excelente. Y es la última entrevista que tenemos con Mexicana Universal al aire. Con Brandon, con la Botarga, por supuesto. Con Montserrat, con Ana Paola. Antes de la final, que ya solo falta mañana y el domingo, estaremos ahí presenciando un gran espectáculo. Nada, increíble. ¡Bravo! ¡Qué nervio! Adelanta, adelanta algo. Estoy, no puedo, amigo. No puedo. No, la verdad es que va a ser un programa increíble. Vamos a tener unos artistas, invitados musicales impresionantes. Va a haber sorpresas, pero por eso son sorpresas, porque es para que ustedes se diviertan y no se lo pierdan. Algo sabemos de los trajes de los estados. Típicos, de los trajes típicos. Hermón de Gala. Y eso es algo de lo que la gente, el público que sigue en Mexicana Universal está esperando. Sí, sí, sí. Van a haber trajes, obviamente, típicos de estas seis finalistas. ¿Va a estar Lupillo Rivera? ¿Va a estar los tucanes de Tijuana o no? Va a haber mucha gente. O sea, obviamente van a estar ellos dos. Pero padrísimo. Mañana, mañana tengo mi última cena con ellas. Ay. Este, pues es para que se digan lo que sienten, lo que no sienten. Qué nervio, qué nervio. Han estado luchando tanto por ese día. Y ustedes que están aquí presentes, ya vimos que nominaron a Majo como mi simpatía. ¿Volverá Majo? ¿Volverán las chicas de Mexicana Universal a pisar ese escenario? Pues es lo que muchos nos preguntan. Ojalá que sí se pueda, pero pues quién sabe. La queremos ver a todas. Brandon, para ti es un proyecto muy importante porque te estrenaste como conductor en Mexicana. ¡Bravo! ¿Qué significa? No, significa, en verdad, en verdad es, tengo como mucha nostalgia, muchos sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque la empresa me da la oportunidad de llegar a esta faceta, ¿no? De conductor. Jamás lo había hecho. Y súper agradecido con toda mi gente hermosa porque me han recibido increíble. Yo creo que yo llegué de la mejor forma. La verdad, bastante. Y como chill out. Jamás lo he hecho. Pues vamos por ustedes. Y me encanta. Creo que, yo saben que las admiro muchísimo como conductores, amigo. Gracias, hermano. Igualmente. Es en verdad, fue un gran reto. Creo que ha sido de los retos laborales más grandes, sino el más grande que he tenido. Porque era un paquetototote. No, paquetototote el que te vas a aventar también el día de hoy. No te hagas. Adiós. 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 ¿Ya, ya? Ay, qué guapa. A ver. No quepo. No quepo. No quepo. No quepo. No quepo, pero yo te voy a defender. Perdón que me meta. Pero vean. No, espérate. O sea, no cabe. Oye. Trae la pierna muy arrugada. Oye, no cabe. No cabe. Yo creo que si la estiramos como los perritos Sharpay, yo creo que sí cabe. Vamos a hacer todo para caber. ¿Ok? Si no, la vamos a defender. Le planchamos la rodilla. ¿Vas a ganar o no vas a ganar? Voy a ganar, obviamente. O vean, ahí están todas las botargas. No pasa nada. Las botargas unidas jamás serán vencidas. No pasa nada. ¿A quién le tienes más miedo? O sea, si hay que ponerle atención a alguno de ellos. Al pollo. Al pollo que ya tiene... Al pollo, al pollo. El pollo fue la fusión, ¿eh? El pollo tiene ojos como que anda medio hyper, no sé. Bueno, ya lo veremos más adelante. Lo mejor para este domingo es un momento bien importante para las chicas que están ahorita en la mansión de la belleza preparándose para dar lo mejor. Pues recordemos que ellas van a representar a México en Miss Universo. Es la competencia más importante en cuestión de belleza. Y obviamente ellas ya están listas y una va a tener la corona. Mira, este domingo, como tú lo dijiste, se definen muchas cosas. Hemos visto durante dos meses todo el proceso que por primera vez lo pudimos vivir, ser partícipe de él, de seleccionar quién nos va a representar en Miss Universo 2018. No hay que perderlo de vista. Esto es una competencia mundial. Tenemos en verdad que elegir. Bueno, ya eligieron, ¿no? Al final y al cabo, solo el 50% es el público, 50% siento el jurado. Sí, claro. Entonces, pues vamos a seleccionar a una para que nos represente. Entonces, pues vamos a ser partícipes de eso. Lo vamos a ver, lo vamos a ver el próximo domingo. Domingo. Vámonos ya porque me acaban de avisar, nos acaban de informar que próximamente vamos a poder ver a Cristian Castro. Hay un video de Cristian Castro con una mujer en la cama. ¿Qué? Y se trata de la actriz Michelle González. Y lo peor es que Michelle González tiene novio. ¿Cómo? Así es. Esto en la serie, una serie de un canal de par que se llama Run, Coyote Run. Cristian Castro va a volver a la actuación, ahí va. Pero entre qué va a actuar y no va a actuar porque el papel es que Michelle tiene novio, un personaje que le dicen al muerto dentro de la serie. Ajá. Llega y este Cristian, ¿y qué creen que hace Cristian? ¿Qué? Es un hombre coqueto. El chayote. El chayote, se juntan la crema. El chayote, el chayote. ¿Lo hace el chayote? Lo trae puesto, no. Es un hombre coqueto que llega ahí a cantar y todo, se enamora de la novia. El otro se acuestan, acostón y ahí va a aparecer. Pues no va a actuar. Bueno, que digo yo. Se va a representar a él mismo. Ahora, el problema es que creo que la producción le va a tener que decir, solamente te acuestas, no le ofreces matrimonio, no propones, no te vas a casar. Mira, no te vas a casar. El chayote, Jorge Guinness, él, con... Lo de los matrimonios. Mira, con que no se quite la camisa y empiece a bailar como el otro día. Que se la quiten, chayote. Con la cimba. No va a venir a la competencia que decía. Competencia de Botargas. Podría venir, cómo no. ¿Y Alfonso Herrera? Alfonso Herrera va también a la televisión, pero se suma a una serie estadounidense que es la nueva versión de La Reina del Sur, que ya van a la tercera temporada ellos. Y bueno, este Poncho va a ser ahí a un narcotraficante, tal cual. Y lo entrevistaban y decía, bueno, pues sí, me sumo a una historia que es importante porque habla de una mujer que logró abrir este camino, sea para mal o para bien, pero en un mundo de hombres totalmente, que es el narcotraficante. ¿Es la que ya conocemos con Kate del Castillo? Sí, es la versión mexicana, es la de Kate del Castillo, pero esta es la versión estadounidense. Es basada en el mismo libro, pero ellos ya van en la tercera temporada. El punto es que Poncho no para de trabajar, ¿eh? Sí. ¿A México o fuera de México? El R.V.D. es el único. Muy buen actor. Muy fuerte. ¿Qué pasa con Adal Ramones? Ay, con Adal Ramones, pues hay un punto muy fuerte porque Adal aquí ha estado tipazo. A mí me tocó conocer a Mauricio Castillo, que yo no lo conocía, también tipazo y profesional. Y la gente ha estado hablando que los quieren juntos, que hay un proyecto, que los juntan. ¿Y se puede? Laura allí está haciendo campaña en redes con otro nombre que los quieren juntos. Mauricio Castillo es un hombre súper talentoso, es creativo, creativo. Y recordemos que otro rollo no solamente fue Adal, fue todo el equipo que hizo posible ese programa. Bueno, ya se le preguntó directamente a Mauricio que cuándo iba a suceder esto y él dijo... ¿Qué dijo? Nunca. ¡Nunca! Y lo dijo muy serio, ¿eh? Dijo, mira, yo veo que esto sea imposible, improbable, no veo manera en que podamos trabajar juntos. Esto es, ya son cosas muy diferentes. O sea, como pecha de caucidad, ya. No, no, y además dijo, aparte de que estamos en cosas diferentes, no creo que nos vuelvan a ver ni en la televisión, ni en nada. ¡Ay, Dios! Bueno, lo importante es que tenemos a Adal Ramones aquí y con todo arranca la nueva Academia 2018. ¡Bien! Oigan, bueno, ahora les voy a hablar de las reglas, las nuevas reglas de Megan, que ahora tienen que cumplir en su nuevo papel de esposa. Sabemos que cuando alguien se casa, las reglas cambian, ¿no? Esa es su sexo. Exactamente. Ok. Y bueno, el asunto aquí es que ella, pues ya la veíamos como actriz, los paparazzis la perseguían, de pronto tenía chorcitos, falditas y demás, adiós. Cuando va a un evento, tiene que estar en conservadora, con falda larga o con trajes y demás. Se acabó. ¿Se acabó qué? Ya no se va a ver los sexos. Ah, sí, no, ya. Ya no se va a ver los sexos. Se acabaron las selfies también. Si alguien llega y le pide una selfie, eso no se puede hacer. De hecho, cuando está alguien de la realeza, ellos están trabajando, cuando están en público. Entonces, no pueden detenerse a tomar una foto porque tienen que estar saludando gente. Eso lo veo muy difícil. Ese es el pretexto. Yo también, Anette. Yo también lo veo muy difícil. Yo sí me la encuentro. ¡Ey, Megan! Una selfie. Una selfie. Y el autógrafo tampoco, por miedo a que la firma pueda ser replicada o pueda ser utilizada de una forma negativa. Entonces, ella, adiós a la fama, adiós a sus redes sociales, adiós a las falditas y, bueno, pues sí, a las nuevas reglas. ¿Usted se va a portar como yo? No. Ella se va a portar bien. Está muy bueno el chisme. Muy bueno. Oye, vamos a hablar de Carlos Villagrán, que ya va a jubilar a Kiko. ¡No! No me dice adiós a Kiko, así que ya no va a inflar mal los cachetes. Ya está grande, ¿no? Que dice que tiene 74 años, que además por 48 años hizo este emblemático personaje, entonces pues ya no quiere seguir con él. Y dice que es por respeto al público, también por descansar él mismo y para que la gente pues se quede finalmente pues con una buena imagen de aquel personaje. Que aclaraba también que la voz siempre fue real, o sea que no era algo que estuviera fingiendo, porque hay algunos personajes de adultos que hacen a niños que, bueno, cambian la voz. Él no tuvo que hacer eso, pero sí inflar los cachetes todo el tiempo. Espérame, ¿pero los cachetes eran falsos o sí eran reales? Pues dice él que los inflaba. Los inflaba. Oye, yo sí estoy de acuerdo con él, porque de repente tú tienes una imagen de niño de ver a Kiko y Kiko con el chavo y con la chilindrina y con todo. En un muy buen momento y de pronto si pasan muchos años y luego lo ves y es como extraño, ¿no? No, pero más extraño era que el chavo andaba con su mamá. Ay, 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 ay. No, 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 esa vecindad estaba muy, muy extraña. Mejor pláticame del chavo de Eduardo Yañez. Ay, bueno, sí, el chavo. Bueno, pues agárrense y qué miedo, porque la mayoría de la gente que trabaja en medio, sobre todo en comunicación, ya le tenía miedo a Eduardo Yañez. Por el cachetador. Le dices, Eduardo, ¿no? Sí, qué tal, cómo va el día? Y cachetada por preguntarle. Pues ahora hay un lugar y la gente común y corriente le debe tener más miedo a Eduardo. ¿Por qué? Porque Eduardo acaba de hacer una aclaración que hay algo que le molesta aún más que las preguntas íntimas que tienen que ver con su familia. ¿Qué le molesta más? Los aviones. ¿Sí? ¡Ay, no! Los aviones dicen que eso sí, ahí sí, y lo declara que los aviones los sacan de quicio, que no se puede... Que lo amarren. Que no se puede subir un avión y pensar que va a estar ahí ocho horas porque dice que mientras la gente está... Pero a mucha gente le pasa eso. Mi papá no le gusta tampoco, le gusta. Pero hay una gran diferencia. ¿Tu papá cacheteado a alguien? No, no, no. O sea, él ya tiene dos cositas que... Exacto. Entonces imagínate estar en el avión, que el hombre ya lleve siete horas, que está histérico y que empiece a repartir cachetadas por todos lados. Y que pida algo y que no haya. Ya ves que todo te cobran ahora en los aviones. Exacto. ¿Y que le pides un autógrafo? No, ya ves que todo cobran en el avión. Todo. Pues él va a dar gratis las cachetadas. No. A partir de las dos horas. Entonces, abusado si lo vea en el avión porque ya declaró que eso le choca. Dígale, está sobrevendido el vuelo, gracias. Así es. ¡Momento! ¡Picante! ¡Venga! Hemos visto a Maluma. Maluma nos ha dado momentos muy picantes en las redes. Vamos a ver algunas imágenes que le ha subido. Mira nada más. Guapo, bien, cuerpo, pecho abierto, pantalón ajustado. Hombres y mujeres y quimeras han enloquecido al ver este cuerpo muy sexy, pero... Últimamente. Resulta que una de las imágenes más recientes que ha subido a sus redes no fue tan picante. ¡Ay, se ve bien guapo! En esta imagen, pero ahorita vamos a ver la buena, que es en la que sale él con una bolsa slash portafolio y la gente se le dejó caer encima. ¿Por qué? Porque empezaron a decir que sí padecía vendedora de abonos. Perdóname que te lo diga. Es la moda, es la moda y obviamente él viaja mucho. En Asia todos traen, los hombres a mí, te llama la atención que traen su carterita. Sí. Pero la cuestión es que si después lo ves como que estamos viendo en esta foto, muy macho sexy, muy abierto, muy guapo, de repente la imagen pues implica como... Mira, es que no era nada más la bolsa, porque también era todo la tuya, no tenía el lente más la barba, más el... Ahí está, ahí está. El pantalón rosa, en fin, fue como mucho comentario. A ver, perdóname, pero Mamo Martínez llega aquí al programa con su carterita. Bueno, pero... Y carterita y bolsa, pero yo no soy Maluma. Exacto, pero dijeron que lo que se ve no se juzga. En fin, aquí está el momento explosivo. Hoy en el momento explosivo, Luis Miguel y su nuevo peinado. El miércoles estuvo en Estados Unidos como parte de su gira y los memes se dejaron ir pues fuertemente y lo comparan con Donald Trump. Por el copetazo de varios metros de altura, el color y el tinte. ¡No, sí! ¡Qué horror! ¿Qué le pasó? No, es Luis Miguel, eh. Está más guapo Diego Boneta. No, bueno, por mucho. Entonces, pues estaban diciendo como que, ay, se les pasó la mano ahí con la secadora. Es la luz, amiga, perdóname, pero también las luces. Y mira, viene ese compartido. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? El de la izquierda es Luis Miguel, el de la derecha es Donald Trump. Estamos muy intrigados porque Brandon Peniche dijo que aceptaba el reto. Yo no estoy viendo que se ponga la botarga o no. ¿Qué va a suceder? Esto lo veremos regresando al corte comercial. Por lo pronto sí les puedo decir que ya todos están listos. Vemos el pollo amoroso, vemos destrampados, el perrito triste. Brandon, Brandon, ¿qué está pasando? ¿Por qué no te estás vistiendo? Por eso luego se hacen chismes. No quepo, no quepo. Yo le dije, Laura, tú corre y no quiso. No, no. Yo no quepo, sino claro que me hubiera metido. O sea, vean, vean, por favor, vengan, 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 vengan. Vengan. Vean el cuerpo. No quepo, no quepo. Bueno, en boxe. Ay, no te creas, no te creas. Eso es regresar, regresar aquí a todo un show. Vamos a tener la carrera de botargas. ¿Están listos, destrampados? Estamos preparados, pero tienen que llegar con la cabeza, porque luego llegan sin cabeza y no es justo. ¿Qué va a suceder? ¿Quién va a ganar? El pollo amoroso tiene ya su cinturón. El perrito viene muy triste porque no vino el capi el día de hoy. Lo abandonaron. El cuyo, el cuyo vengador, ¿está listo? Muy bien, perfecto. Bienvenidos a la tradicional carrera de botargas. Eso, y algo muy importante, hoy, Lau, tenemos que tener un ganador. Así es, Aneth, vamos a presentar porque en esta ocasión se integra una más a esta gran carrera de botargas, que es Brandon Benici acompañando a la mexicanita, porque él, pues no cabía dentro de la botarga, obviamente. Además, se van a enfrentar contra el pollo amoroso y Juan Carlos enamorándonos. Recordemos que él tiene el título. El cuyo vengador con Roger González. ¡Eso! Los destrampados de Venga la Alegría. El perrito lo dejaron solo. No, Aneth, vino Pepe enamorándonos porque el capi mandó a Pepe y va a acompañar al perrito. El capi estaba adentro, ¿no? ¿Verdad? Chicos, recuerden, en esta carrera se vale de todo. El ganador va a ser quien toque la campana, pero estos son los obstáculos, Aneth. Hay que brincar cada una de las llantas, están las pacas, de ahí son dos inflables y el primero que toque la campana es el ganador. ¿Cómo te sientes, Brandon, para ayudar a tu botarga? Vamos a ir con todo, vamos a hacer todo lo posible y vamos a utilizar todas las técnicas para ganar. Oye, con ese zapatito no creo que ganen, ¿eh? Nada más te aviso. Está muy sofisticado, trae harto rico. ¿Royer González? ¿Con qué trae el Cuyo? A ver, cuéntenos. Esto es ilegal en la lucha libre, o sea, ¿cómo trae esto, por amor de Dios? ¿Royer González? Preparados para ganar, porque el Cuyo ganó la primera vez y queremos otra vez al cinturón. ¡Juan Carlos! Nosotros nos fuimos de fiesta anoche, pero ya estamos listos. Sí, te ves muy descarapelado, muy dañado, pero bueno, esto que comience, queremos que alguien gane. Y dicen... ¡Tres, dos, uno! ¡Quítate con la carrera! ¡Esto que comienza la sensación de todo el sol! ¡Depiezan a caer en la chanza! ¡Van por las sacas, brillando muy bien, avanzando, Lau! Oye, el Cuyo quedó desartarado completamente. Vimos, como Brandon Beniche. Ayuda a la mexicanita de Mexicano Universal. Mientras que los destrampados toman la delantera, aunque no sabían que se enfrentan en los obstáculos de los... ¡El Cuyo tomó la delantera cuando era el último lugar, Lau! Oye, no, pero al Cuyo le falta el cuerpo porque nada más trae la cabeza. Estamos viendo cómo Brandon Beniche también forma parte de esta barrera. Ay, ay, la mexicanita, la mexicanita perdió la cabeza y se cae a medio camino, Dios mío. El perrito, el perrito triste, allá va y se están enfrentando al último obstáculo. ¿Qué sucede ahí, Aden? Parece una sopa. Parece una sopa de sudor de Botargas y de gente tratando de impedirles que lleguen a la mesa y agarren esa campana que los hará triunfadores de la carrera de Botargas. Recuerden que la Botarga tiene que llegar completa. La Botarga tiene que llegar completa si no hay la cabeza. ¡Aviéntale la cabeza! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Esto es absurdo, muy peligroso porque se voltea el implante. Ahí están tratando de recuperar la forma. Están muy mudos, ¿verdad? Como buenos hombres. El último obstáculo siempre es el más difícil porque ya están muy cerca de la campana que los va a hacer triunfadores. ¡Ahí está! ¡El pollo amoroso es el ganador! ¡El pollo amoroso es el ganador de esta carrera de Botargas! Tiene la campana en la mano y llegó completito con todo, cabeza, patas, panza. Juan Carlos, Juan Carlos, cuéntanos, después de haber salido de fiesta, una carrera muy difícil. Le dimos ventaja porque fuimos de fiesta. Así todo gano muy bien. Estoy comiendo pastas. ¡Qué bien! ¡El pollo estuvo bien entrenado! Oye, oye, ya, ganaron el doble campeonato, pero ahora hay que retar a alguien más de esta televisora de la Jusco. ¡A los de Ventañando! ¡Eso! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Vamos a retar a los de Ventañando. ¡No, cómo! ¡No! ¡En serio! ¡Pero Pati y Chapoy! ¡Pedrito, que venga acá a pasar mi vida! ¡Ah, Pedro! ¡Pedro! 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 ¿Tú crees que Pedro, Pedrito, ahora se anime? Yo creo que Pedro se anima a todo, no le tiene miedo a nada, por eso lo queremos tanto. Es una figura tan importante de esta empresa y de nuestro corazón. Y este cinturón de oro, Brandon, otórgaselo al pollo amoroso, por favor. ¡Ya se lo iba a poner! ¡Ya se lo iba a poner! Los destrampados están enojados. Siempre hacen lo mismo, se van a dar la vuelta y uno ves el que va a ganar. Perdón, perdón, dice que no está de acuerdo Brandon Peniche, ¿no estás de acuerdo amigo? ¿Por qué no? A ver, porque mi botarga ya la iba a tomar y agarró por el lado, se fue por el lado el pollo. Es que todo se vale. Sí, no, no. En la guerra del amor y en la carrera de botargas. Toma, esa es tuya. No, 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 la princesa de Mexicano Universal de plano no ganó. De plano no ganó, pero el que sí ganó es el pollo amoroso, es la segunda vez que gana. Una cosita, a ver qué opinan nuestros artistas que estuvieron en la carrera. ¿Quién ganó, el pollo o la botarga de Brandon Peniche? La verdad. Para mí, el pollo. El pollo, muy bien. Mario Sepúlveda, ¿quién ganó? El pollo, el pollo. Él, porque viene de pollo, porque viene de pollo. ¿Quién ganó? El pollo, rey. El pollo, ganó el pollo. Al extremo, Román. Sí, el pollo, sí. Oye, Daniel, que es comentarista también, Daniel. A ver, Dani, Dani, ven para acá. Yo, de hecho, vi al Cuyo ganar, ¿eh? O sea, yo vi al Cuyo ganar, señor. Rafa Mercadonte, ¿tú quién crees que ganó? Yo vi al Cuyo ganar. Eso es lo que yo vi, déjenme decirles. El Cuyo. Pues yo creo que fue el Cuyo. El Cuyo. El Cuyo, Rafa. Eso va a no ser. Oigan. El Cuyo. Pero sí. Claro que no, ganó la mexicanista. Ay, no. Roger, Roger, la última palabra la va a tener Carlos Girarte de Venga la Alegria. No, hey, hey, gente, el pueblo, el pueblo, última palabra, última palabra. Yo digo, ¿qué es? Piénsalo bien, ¿eh? La última palabra, tú vas a decidir quién ganó. Es muy difícil. Bueno, ni modo. ¿Quién ganó? ¿El Cuyo o el Cuyo? Nos vas a traer. Sí, ¿pollo o Cuyo? El Cuyo. ¡El Cuyo! ¡Gol! ¡Todo un show, todo un show, todo un show! Oigan, perdónenme, pero el señor productor nos va a dar la indicación porque estamos viendo la repetición en este momento. Señor productor, ¿quién ganó? ¿El Pollo o el Cuyo Vengador? El Pollo Amoroso. El Pollo Amoroso. El Pollo Amoroso. El Pollo Amoroso. ¿Y saben cómo? ¿Cómo se festeja la victoria del Pollo Amoroso? ¡Arriba el Pollo! ¡Todos, arriba el Pollo! ¡Ay, Dios mío! ¡Arriba, arriba, arriba el Pollo! ¡Ay, Pollo rostizado! Con este calorón que hay. Nunca quedaremos de acuerdo en esta carrera de Botargas, lo que sí es que nos divertimos en familia, solamente que es lo importante y es el objetivo de todo un show. ¡Gracias!